Corre fuertemente la versión de que más a veces baja es en los precios de los combustibles. Nosotros no tenemos ni una notificación de las petroleras, no tenemos ni una notificación de ningún tipo para aseverar que esto va a pasar, pero la versión es muy fuerte. ¿Y a qué se debería en caso de que se aplique esta banca? Y bueno, bajo el precio del crudo a nivel internacional y el precio del crudo influye directamente en el precio del combustible. Y como ahora estamos en el mercado internacional, o sea, estamos alineados al mercado internacional, lo lógico debería ser que baje. ¿Y esto quién lo tendría que informar? Primero lo va a informar seguro a la petrolera estatal, la petrolera de YPF, y seguro inmediatamente lo van a replicar el resto de las petroleras. De hecho, ¿cuándo se tendrían que ajustar nuevamente los precios? Y en teoría todos los... estamos teniendo novedades todos los primeros de mes, así que nosotros creemos que octubre va a venir con nuevas novedades. ¿O sea que serían estas jornadas? Sí, calculamos que mañana o esta noche vamos a tener las novedades si es que esto sucede. Me parece que la gente está cargando lo que carga normalmente porque está sobreviviendo con el combustible. Ya nadie tiene combustible extra, sino que la gente se midió mucho, se generaron muchos cambios de hábitos con respecto al combustible. Y creo que están en el mínimo del consumo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!